El siglo XX para mí es como una etapa fundamental en la arquitectura, en el arte en general, de cambio radical con respecto a nuevas maneras de entender las cosas. Y digamos que la del XXI ya es la contemporaneidad, es como el entendimiento desde otro lado. Digamos que la arquitectura moderna mexicana, que digamos que es lo que sucede en el siglo XX, pasa por diferentes caminos de ir rompiendo barreras, empezando por los veintes, que está toda esta arquitectura de Juan O'Gorman, que le invita a Vasconcelos a hacer esta arquitectura como muy espontánea, él era muy joven, pero al mismo tiempo alrededor de lo que estaba pasando en el arte mexicano, con Álvaro Desbrago en la fotografía, los muralistas que empezaban, los pintores. Entonces estaba sucediendo en las entreguerras una serie de eventos o acciones que hicieron muy fuerte a la cultura mexicana. Desde allá yo creo que hoy día, el siglo XXI, se vuelve una arquitectura muy política, muy cultural, y que además tiene a favor de sí todo un paso de la arquitectura moderna, que pasa por sus diferentes etapas hasta rompimiento y desconocimiento de lo cultural interno, pero luego se le da la vuelta con esta nueva noción de lo neoconceptual o que nos permite acercarnos a otros lugares. La regulación urbana que no existe o poco existe, tiene que ver con un trabajo a largo tiempo, o sea, tú no puedes hacer planamientos urbanos si no hay el tiempo, porque son cosas que se tienen que hacer con, que no se terminan en un trienio o sexenio, entonces es un problema muy grave en México. ¿Qué pasa hoy a favor? Que hoy, ah, la sociedad civil es muy importante, vivimos un momento donde la sociedad civil puede ser más importante a veces que los partidos políticos, y eso hace que, eso podría generar una continuidad, y es de ahí donde quizás el gremio debe unirse más, pero se debe conectar con otros grupos de la sociedad civil para que haya una planeación de las ciudades y de los edificios. Y en ese sentido me parece que hay una gran oportunidad, que no existía antes, o sea, cómo lograr esa situación, cómo ir armando circunstancias. El acercamiento de la arquitectura y el arte es inevitablemente necesario. Desgraciadamente, últimamente se hace de manera formal y superficial, es decir, como en muchas ocasiones el arte y la arquitectura empiezan a volver una invitación para decorar el espacio, y eso, por supuesto, me parece completamente negativo. Me parece que donde a mí me ha gustado, donde me ha parecido interesante romper la línea de las fronteras, le oía el otro día en unas pláticas de Gabriel Orozco con Villoro y Charpenel, que hablar de que en el arte, pero yo diría en la arquitectura, se trata también de desaprender, de construir y desestructurar lo que sabemos para dar otro sentido. Y la mejor manera de hacerlo es rompiendo las barreras, de las líneas entre las diferentes corrientes, especialidades. Entonces, en ese sentido, la discusión entre arquitectura y arte no debería existir. Lo que existe son procesos cognoscitivos, procesos del aprendizaje y del entendimiento, de la transformación a partir de los actos, de las acciones. Y desde ahí creo que sí podemos hacer cosas. Hoy día pienso, si invitar a un artista a trabajar conmigo, me gustaría invitarlo a pensar, no a invadir el espacio con un objeto. Desde ahí creo que, hablando otra vez de la contemporaneidad, está el camino. Y en ese sentido sí creo que el trabajo que yo he hecho de arquitectura efímera, le prefiero llamar más que arte, es esa posibilidad de romper barreras y de generar lazos que van más con los conceptos y las ideas. Gracias. Gracias.